Solo en tu boca, yo quiero acabar con todos esos besos que te quiero dar Que a mi no me importa, que durmas con el, porque se que sueñas Y con poderme ver mujer que vas a hacer decidete pa' ver Si te quedas o te vas, si no no me busques mas Si te vas, yo también me voy, si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta las 10, hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy, si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta las 10, hasta que duelan los pies Te duele el corazón, y conmigo te duelen los pies Con este duele el corazón, y conmigo te duelen los pies Besos.